Todos los bomberos aquí para un contenedor, niños ¿Estás grabando? Bien, bien ¡Olé los bomberos! Todo el cuerpo Hostia, que rápidos Eficientes 100% ¿eh? Ya ves Es lo que tiene la noche madrileña Es que tiene un contenedor, tío Esto hay que grabarlo, tú lo has dicho No, mira, voy a llamar a la gente ¡Qué mola más, coño! El currito es el de la manguera, ¿eh? El que cobra es el de la manguera, tío ¡Madre mía! Oye, cuando se vea el humo, aplaudimos todos, ¿no? Sí, vamos a aplaudirles Esos bomberos, madre de ellos ¡Yo huía, a lo mejor! Graba el humo, la humoareda ahí Dios, mira, 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 mira toda la humoareda Que se oiga, tío, mejor ¡Ay, pido a centro, tío, que arde! ¡No, ya! ¡No, ya! Segundo registro de catástrofe de puta madre, macho La semana pasada estuve, ¿sabes cálter? Justamente al lado, ¿sabes? Sí, sí, sí ¿Sabes cómo lloví ahí, dronco, en la tea? Pero... Esto ha sido...